porque una nueva polémica entre la policía metropolitana de Cúcuta tiene en el ojo del huracán a dos de sus altos mandos en medio de un acto bochornoso registrado en medio de una celebración y allí hay un presunto nuevo caso de usted no sabe quién soy yo. Pues a esta hora saludamos a Richard Quiñones, quien nos cuenta detalles y de quiénes también estamos hablando en esta polémica. Richard, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Marcia y televidentes, pues un saludo para usted y para todas aquellas personas que están conectadas con Oriente Noticias. Una de la tarde y 24 minutos. Se trata de su comandante de la policía metropolitana de Cúcuta y el comandante operativo. Pero para narrar un poco más acerca de estos hechos, empezó todo en medio de la celebración que realizaban en el comando de la policía. Se trasladaron en medio de esta circunstancia, de esta celebración a este punto donde nos encontramos a esta hora en un concierto que se realizó el pasado sábado, un concierto de vallenato y también música popular y estuvieron departiendo en este sitio. Sin embargo, se presentó esta situación en hechos que son al parecer confusos. Han advertido algunos sectores quienes indican que es necesario que esto no se vuelva a repetir porque al parecer se presentó este caso de usted no sabe quién soy yo. En medio también de estas circunstancias, las autoridades ya han tomado algunas determinaciones, pero ¿en qué contexto se presentó y qué más dicen las autoridades? Se los presentamos a través del siguiente informe. La Inspección General de la Policía fue la encargada de asumir una indagación por un bochornoso episodio en donde dos coroneles de la policía y otros tres funcionarios estarían involucrados en actos asociados a mal comportamiento. Los nombres que más suenan por estos días dentro del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta son Iván Mauricio Pardo y Sergio Saavedra Mujica, lo que inició como la celebración del cumpleaños de uno de los funcionarios se habría descontrolado la noche de sábado. El epicentro de esta polémica se ubica en Plaza de Banderas, donde hace algunos días en medio de un concierto se habría registrado un aparente caso de usted no sabe quién soy yo, en momentos en los que la logística del evento les pidió a los uniformados retirarse del lugar, pero una discusión que hubo en el sitio. La Policía Metropolitana de Cúcuta no ha querido ofrecer declaraciones sobre esto, sin embargo, en un comunicado explicó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Inspección General de la Institución. Asimismo, dos funcionarios fueron apartados de sus cargos mientras se adelantan las correspondientes actuaciones administrativas y disciplinarias con el propósito de aclarar lo ocurrido. La Policía Nacional reitera que cada uno de sus integrantes debe exhibir un comportamiento ejemplar en concordancia con los lineamientos institucionales, incluso en los turnos de descanso. Se resalta que los policías se encontraban de descanso en el momento en el que se presentaron estos hechos, sin embargo, el mensaje que busca dejar las autoridades es que los actos irregulares dentro de la misma institución también son penalizados. Una de la tarde y 26 minutos. Para explicarnos un poco acerca de este contexto, nos acompaña el abogado penalista Jorge Muñoz. Muy buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias en vivo y en directo. ¿A qué se enfrentan ellos? Y aparte de eso, ¿cuál es el análisis de este contexto que se da en medio de lo que sucedió con estos dos funcionarios públicos? Gracias, Richard. Un saludo especial para todos los televidentes de Oriente Noticias. Pues aquí se manejarían dos escenarios. El primero es el llamamiento a calificar servicios a los oficiales y segundo un proceso disciplinario. En el primero, pues no sería sancionatorio porque el Consejo de Estado lo ha esclarecido muy, muy, muy tajantemente. No es un proceso sancionatorio. En la parte de disciplina sí tendrían que ellos asumir una defensa de contradicción y poder defenderse como lo estipula la norma. Ahora, con respecto al que estaban o no estaban ellos de descanso, entonces, igual manera, la Policía Nacional está embestidos con esa calidad. Ellos hasta sin uniformes son policiales y, por lo tanto, si tienen conductas que están contrarias a derechos, deben responder disciplinariamente por ellas y hasta penalmente. Muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y a todos. Pues, aparte de eso, recordemos que son otros tres funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta que están inmersos en medio de esta investigación. Hay que resaltar que la denuncia se hizo no a instancias locales, no al comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sino que escaló directamente a la Dirección General de la Policía Nacional. Por ahora, estamos esperando para saber cuál es el futuro de estos uniformados, si serán, pues, en medio de este caso, objeto de sanción, que es lo que esperan algunos sectores. Sin embargo, pues, otros han indicado que ofrecen un respaldo a ellos. La información desde la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias. Richard Quiñones, estamos informando. Continúen ustedes en estudio.